Me solicitaron la diferencia entre el uso de Seek, Search For, and Look For. Antes de comenzar, quiero darles la bienvenida a mi canal. Quiero agradecerles por todo el apoyo brindado. Si son nuevos en mi canal, les recomiendo que se suscriban y que activen la campanilla de las notificaciones, ya que de esta manera no se perderán ninguno de mis próximos videos. Vamos a comenzar. En el uso de Seek, Search For, existe bastante confusión porque significa lo mismo, pero su uso es para diferentes propósitos. Por ejemplo, Seek se usa para cosas, para objetos, para objetos que son intangibles. No puedes usar Seek para personas. Simplemente se usa para conceptos u objetos. Por ejemplo, This is the opportunity I was seeking. En este caso, the opportunity es un objeto intangible, es un concepto. En cambio, Search For se usa para, también significa como investigar, como buscar, pero de manera más específica, de manera más detallada. Por ejemplo, I am looking for my pen and I am searching the desk. O sea, aquí estás buscando en el escritorio. ¿Y por qué aquí ustedes se van a preguntar? ¿Por qué aquí no dices I am searching on the desk? O sea, porque aquí Search no significa como buscando en, o no se usa como buscar en, sino se usa como registrar. Por ejemplo, I am looking for my pen. Estoy buscando mi pluma and I am searching the desk. Y estoy registrando el escritorio. ¿Dónde se realiza la búsqueda más minuciosa, más detallada? En el escritorio. O sea, es el que se está registrando de manera más detallada, más minuciosa. O sea, en cambio aquí, I am looking for my pen, simplemente es estaba buscando mi pluma. Look for, en este caso, my pen. Look for, más bien es como buscar, pero de manera general. Puedes buscar personas, puedes buscar objetos, puedes buscar objetos tangibles, como este, looking for my pen. O puedes buscar objetos intangibles. En cambio, Seek solamente es para buscar conceptos, buscar cosas. Pueden ser buscar soluciones, buscar oportunidades de vida, buscar cualquier objeto, pero que sea intangible. Y esto sí, para buscar objetos o cosas tangibles o personas también. Pero la diferencia entre Search for y Look for, es que Look for es simplemente buscar, simplemente esperar encontrar algo. Search es más minucioso. Por ejemplo, tú puedes investigar en internet, puedes buscar algo de manera más detallada. Y Look for simplemente es buscarlo, simplemente es esperar algo que suceda, esperar algo que tú crees que esté allí y lo vas a encontrar. Pero Search, tú puedes encontrar el objeto o puedes encontrar cosas muy distintas a las que estabas esperando buscar. Esto es investigar y aquella es como simplemente esperar algo, algo que está allí. Number three. In your search for the secret of the method, don't look for a miracle. In your search for the secret of the method. Ok, en tu búsqueda por el secreto del método. O sea, esto es el objeto, es un objeto intangible. En tu búsqueda por el secreto del método, don't look for a miracle. No busques un milagro. Pero aquí, ¿qué cosa es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando no es el milagro, sino es el secreto del método. Aquí, look for a miracle, es como no esperes un milagro. No es que lo estás buscando el milagro, no, sino que puedes encontrarte con un milagro. O sea, puedes esperarlo. Por eso dice, don't look for a miracle. Por eso les decía, look for es simplemente esperar algo. Esperar algo que podemos encontrar algo, aunque no lo estemos buscando. En cambio, search es algo que nosotros activamos motores de búsqueda, activamos nuestro entusiasmo, activamos nuestra, toda nuestra fuerza para encontrarlo. Por eso es, in your search for the secret of the method. O sea, tú estás buscando el secreto del método. Por eso estás como investigando. Es una búsqueda más detallada, más minuciosa. Y look for es algo que te vas a encontrar. Es algo que va a aparecer allí, aunque no lo estés buscando. Number four, I seek answers to questions. ¿Qué es lo que estoy buscando? Answers. ¿Qué son answers? Son cosas intangibles. Estoy buscando respuestas a las preguntas. En cambio aquí, number five, I'm searching for answers on the internet. Estoy buscando respuestas en el internet. O sea, on the internet significa que estás haciendo una búsqueda más detallada, más minuciosa. No es lo mismo decir, I seek answers to questions, de manera general, a ya de manera más detallada donde activamos motores de búsqueda. I'm searching for answers on the internet. Quise optar por ponerles ejemplos parecidos en enunciados donde se expresa lo mismo o donde se escribe de igual manera, pero se expresa de diferente forma. Porque el uso es no en la sintaxis, sino en el significado. En usar las palabras adecuadas o los verbos adecuados de acuerdo a lo que estamos buscando. Number six, adolescence, look for fun away from home. ¿Qué buscan los adolescentes? Look for fun. Buscan diversión. O sea, no es que ellos estén investigando la diversión. No, simplemente buscan que suceda. ¿Sí? Porque si no estaremos diciendo search for fun. O sea, investigan la diversión. Away from home. Fuera de casa. O sea, simplemente la buscan. Simplemente, por eso les decía, look for es de una manera más generalizada. Tú puedes buscar cualquier cosa. ¿Sí? O puedes encontrarte con cualquier cosa. Number seven, don't look for love. Number eight, don't search for love. Las dos son correctas, pero hay una diferencia. Look for love significa no busques amor. O sea, de manera general. También se puede interpretar como no esperes amor. ¿Sí? Por eso les decía que look for significa también expectar. O sea, estar esperando que algo suceda. Don't search for love es correcto gramaticalmente, pero en el uso hay una diferencia. Don't search for love significa que tú vas a investigar, que tú vas a buscar el amor. No necesariamente en el internet. O sea, simplemente que vas a buscar de manera más detallada. A lo mejor en tus relaciones personales, con personas, que tú vas a como que hacer una minuciosa búsqueda del amor. Eso es lo que significa don't search for love. Number nine, we searched for a nice view for the pictures. Aquí es buscamos una bonita vista para las fotografías. O sea, imagínate que vas tú viajando en tu auto y de repente está el mar abajo y hay montañas acá arriba. Entonces, pero no encuentras dónde estacionarte. Es que vas buscando de manera minuciosa. Vas buscando porque quizás haya bonita vista, pero quizás no haya dónde estacionarte. Entonces, tienes que buscar el lugar específico donde esté la bonita vista, pero también donde puedas estacionarte. Entonces, aquí es we searched for a nice view for the pictures. O sea, buscamos. Aunque también puede ser we were looking for. O sea, estábamos buscando we were looking for a nice view for the pictures. O we looked for a nice view for the pictures. Puede ser cualquiera de esas también. Pero aquí es como que me gusta más para que sea más específica la búsqueda. Para que veas que search no se usa solamente con el internet. Y ya por último. Una muy parecida a la primera. This is the opportunity I was looking for. ¿Cuál es la diferencia entre this is the opportunity I was seeking o I was looking for? Bien. Aquí, ¿qué estaba buscando? La oportunidad. The opportunity. Pero aquí el significado es diferente. ¿Por qué? Cuando decimos I was seeking, estoy diciendo que yo era el motor de esa búsqueda. Que yo era quien protagonizaba la búsqueda. ¿Sí? O sea, this is the opportunity I was seeking. Me imagino que yo estaba buscando oportunidades. Iba a un lugar, buscaba trabajo en ese lugar y no me lo daban. Luego fui a otro lugar y también no me lo daban. Y fui a otro lugar y así. Yo estaba haciendo una búsqueda físicamente. O sea, yo caminaba, iba a los lugares, llamaba por teléfono. O sea, estaba haciendo esa búsqueda. En cambio acá, this is the opportunity I was looking for. Aquí, esta es la oportunidad que yo estaba buscando. Quizás aquí yo no estaba yendo a los lugares físicamente, sino que yo la estaba esperando. Yo estaba en espera de esa oportunidad. A lo mejor no fui a tantos lugares. A lo mejor ni siquiera me moví del lugar. Pero sí la estaba buscando desde dentro de mi corazón, desde lo más profundo. Ahora sí que mi deseo, tenía el deseo tan profundo de esperar por esa oportunidad. ¿Sí? Entonces, esta es la diferencia. Aquí simplemente dices, I was looking for. La estaba esperando. La estaba buscando. Y acá, I was seeking. O sea, yo estaba buscándola. ¿Sí? Cuando decimos, I was seeking. Me imagino que estoy aquí en un universo y yo la estaba buscando entre todos. Así buscando, buscando. Y cuando estaba, I was looking for. Me imagino así como que yo estaba aquí centrado y estaba esperando que me llegara. ¿Sí? Que me llegara de un lugar. Que me llegara. Porque la estaba buscando, pero yo no, yo no estaba haciendo una, tanto, tanto, poniendo de mi esfuerzo, poniendo de mi parte para que esto llegara. Así es. Estas son las conclusiones entre el uso de seek, search y look for. Esta es buscar, buscar cosas intangibles, objetos intangibles, conceptos, search. Tiene que ver con investigar, aunque también si dice solamente search, significa búsqueda. La diferencia entre look for y seek es que look for es para cosas tangibles, para objetos físicos, en el mundo físico que vemos. Por ejemplo, I was looking for a good marker. Estaba buscando un buen marcador. Y seek es para objetos intangibles. Por ejemplo, this is the opportunity. I was seeking. O sea, la oportunidad no la puedes tocar. La oportunidad es un objeto intangible. Es algo que no puedes ver ni tocar. Esa es la diferencia y esa es la conclusión. Bien. Si les gustó este video, por favor, les encargo un gran like. Que me apoyen, que lo compartan para que llegue a más personas. Déjenme un comentario aquí. Este video me lo sugirieron. Así es de que estoy en espera de sus buenas sugerencias. Por ejemplo, estoy en espera. I am looking for. Fíjate. Estoy buscando. Pero no buscando, sino que yo las busco. No, sino que ustedes me las van a mandar. I am looking for a good advice. Por un buen consejo. I am looking for a good suggestion. Por una buena sugerencia. I am looking for a good suggestion. ¿Ok? Y yo también podría decir. I am seeking a good suggestion. Estoy buscando una buena sugerencia. Pero eso es. Si yo voy a buscarla. Si yo. Pero la sugerencia me viene a mí. Es como aquí. Me viene. Entonces, I am looking for. Bien. Nos vemos, mis amigos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.